Esa mueve Esa, muy bien Vale De la mano Dos ya y un recto No debe caer la derecha así Eso, recogela de una vez Eso, cuando pasa, pasa la pera Dos ya Mueve Mantén el ritmo de la pera No debe caer la derecha así No debe caer la derecha así No debe caer la derecha así Tiempo No debe caer la derecha así De la derecha así Gracias.